Estamos con Ramón Morales, muy agradecidos de que nos concedan la entrevista y pues referente de Chivas, y esta es ahora para el juego contra Leyendas de Honduras ¿Qué te necesita el juego? Bueno, primero mis amigos de Barro Libre, contento de estar acá porque pues de alguna forma u otra uno viene acá y trata de fomentar este deporte que nos encanta y después también viene la nostalgia, recordar buenos momentos con con ver a los compañeros, conocerlos, también a los rivales que muchos de ellos me toca conocerlos así que es como una fiesta y donde también la gente pues pueda divertirse Este, pues ahora que me ves a las condiciones actuales de Chivas ya que está peleando ahora por el descenso este, pues es algo que no se merece de Chivas de estar ahí en esas posiciones tan bajas Pues bueno, me gusta ser muy realista ¿no? bien mencionas, no me gustaría o no me gusta ver a Chivas en la situación pero está entonces en base a eso ojalá el equipo pueda trabajar de la mejor manera, pueda trabajar bien para que logre resultados que en un futuro lo puedan sacar de esa zona y que busque estar peleando siempre como se merece ¿Y qué esperas ahora para adelante? ¿Qué es lo que viene para Ramón Morales? Pues bueno, ahorita estamos, seguimos ahí en TUDN y la verdad que estoy a gusto estoy terminando algunos cursos para preparación y espero en un futuro si sale una oportunidad de dirigir es algo que me encanta de estar en la cancha claro que sí, y si no también ahí TUDN uno está al día a día y con la oportunidad que le dan, así que estamos muy bien pues muy agradecido de la entrevista y el tiempo que te das para con nosotros hasta luego amigos de Barra Libreo saludos, amigos de Barra Libreo saludos, amigos de Barra Libreo